xoxo mire se fue una vedadnt es una cadera ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Tenemos aquí un convivio Un convivio por la graduación De Melanin Aquí tenemos a los padrinos Y Melanin Tenemos aquí al amigo, el herrero Este guerrero, aquí tenemos a los amigos Gracias mis hermanos, gracias Yo tengo de aquí, de Torno De Zaragoza, Estado de Puebla Ahí están los saludos De ahí, de parte de ahí De ahí, de... Yo soy Chubutlán Va a ver, hijo, el penestalí Aparte de ti, mijito, me voy a comer dos platos Ahí están los padrinos Ahí está el joven neptalí Aquí, este... Ahora los niños Y hoy, pues, regreso Así es, así es Así es, saludos amigos Desde allá de la Unión Americana Desde donde se encuentran ahí los amigazos Saludos para Guajaca Saludos para Guerrero Saludos para Cañada Chica Allá en San Martín, Puebla Ahí tenemos los regalos Ahí está el pescadito Desde allá de Tlaxcala Ahí está nuestro amigazo El Clas... Clanteco No dicen nada Y amigos, aquí tenemos Tenemos el guiso El guiso poblano De Barbacoa Poblano Tenemos aquí el guiso Delicioso Con tripas Panza Con verduras Zanahoria Jilomate Arroz Garbanzo Creo también le echan Ahí está Aquí también hicimos el adobo Aquí está el adobo Aquí las cocineras Hicieron adobo verde Y tenemos aquí el pollo El pollo para el adobo verde Y aquí tenemos la carne Así podemos Podemos llevarnos una piececita Por aquí Aquí está Aquí está el chivo El chivo poblano Aquí tenemos a nuestro amigazo El pescado El don Francisco Ahí está Ahí está la pieza Miren para don Francisco Ahí está la pieza Para el platillo Aquí nuestro joven Aquí el chivo se come en taco Tenemos el pastel No, dale Mi graduación Melanie Victoria Un saludo ya a Melanie Cuanto Cuanto vea este video Saludos Gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!